Saludos a la República Dominicana y el Mundo, ya termina la jornada número 3 de esta serie del Caribe y finaliza con una jugada que todavía no la entendemos. Y si la entendemos, le aseguramos que no sabemos cómo explicarla. Tanto el dirigente de Puerto Rico como el dirigente ganador de Venezuela nos trataron de decir lo que ellos creían que había sucedido, pero todavía está en el aire todo aquello de que si hubo obstrucción en primera base, que si se puede revisar o no, que si Tony Valentín de Puerto Rico fue agresivo al reclamar, que si los árbitros se equivocaron, bueno, en fin, vamos a ver qué dicen ellos y luego les doy mi opinión. De casualidad, los árbitros se preocuparon en explicarle o usted en reclamar qué fue lo que pasó en la última jugada del partido. No, no, no dio tiempo. Se pudiste dar cuenta que se acabó el juego con un poco de problemas y eso, pero fue rapidito ahí y con la emoción y la cuestión del juego no me dio tiempo de preguntar. Pero se supone que fue obstrucción en tercera que a los tres carreras porque no van. No, hasta ahorita me acabo de salir del juego y me vine directamente para acá. Ahorita de verdad no sé. De todas maneras, de las dos formas yo pienso que yo iba a reclamar de todas a todas porque Gorkis cuando venía corriendo, el muchacho que estaba en tercera, los trullos, se le puso en la carrera de Serbón, pero el tiro fue abierto y se fue hacia la grada. ¿Nos puedes ayudar a entender el final del juego? Uff, si yo fuera el árbitro yo era cantador, sinceramente. Desafortunadamente pues son situaciones que mi primera declaración con el árbitro fue decirle que el correo está corriendo por dentro de la línea, donde para mí interferencia es claramente sería que está poniendo en el monitor, después lo vimos por dentro, la bola le conecta en el casco izquierdo. Son un perro, como dice la regla, esa jugada pues no es revisable, no se puede ir al monitor. Entonces yo le dije a ellos que consultar, porque yo tengo que buscar la manera, porque se ve obviamente. O sea, yo digo que cuando las cosas no están para ti, no están para ti. Porque si ustedes ven el cáncer en los otros, el hacer el movimiento, también el bate se le encuentra, ahí es que el piso el bate y ese respaldo, yo creo que por eso Felicio se lanza a primera base, que si él no tiene contacto con el bate en el piso, yo está seguro que está en mejor situación fuerte para tirar. Conociendo a Jonathan, yo estoy seguro que se lanza de seguro, pero vuelvo y digo, la lincha no está con nosotros, hasta ahora yo creo que la suerte no ha estado con nosotros. Hemos tenido tres pruebas fuertes, que sobre eso pues tenemos que, como hombres que somos, aceptar la derrota. Pero yo estoy seguro que yo le dije a los muchachos que todavía tenemos que estar confiados, todavía oportunidad, todavía quedan los juegos, cogerlos uno a uno y nada, yo digo, quedan dos oportunidades, ahora, eso está en ellos, cuán muchos quieren esa oportunidad, es cuestión de tirarnos al terreno todos los días que nos están, los dos juegos que quieren y dejarlo tirar todas las vagas que tengamos, para ver qué es lo que pasa, y yo creo que todavía tenemos oportunidad. Puerto Rico ganó una serie Caribe, después de 17 años, donde comenzaron el turno por 0 y 3, y después de eso ganaron otros corridos, no solamente ganaron ese campeonato, porque también ganaron el año siguiente. O sea que, es cuestión de los jugadores, que dejan ellos que campeones nunca se quitan, siempre hay que sobrepasar el programa. Tone, dijiste que la última jugada en primera, por obstrucción, no se revisa. Según la regla, no se revisa. ¿Según la regla de la serie 3? Bueno, creo que debe ser el Caribe y también hasta de grande vida. Lo único que yo le pregunto, que si no es revisable, yo le pregunto, pues entonces puede haber una obstrucción ahí. O sea, en ese caso de obstrucción, pues ellos pueden reunirse como hicieron. Pero no es por hablar mal de la litraje. O sea, pasaron tantas cosas en menos de dos segundos, que yo era seguro que lo menos que ellos estaban fijando en que el correo estaba corriendo por dentro del tejeno. O sea, la celebración, un tiro para allá, tiro para acá. O sea, hubo tantas cosas ahí, que en verdad, lo menos que ellos jugaron, que los árbitros, tanto el de primera como el de home play, lo menos que ellos estaban fijando en ese correo. Y no solamente aquí, toda vez que pasa esa jugada, es rara ver que los árbitros cantan a off inmediatamente. Siempre o hay una revisión, o se agrupa, o sea, es que es el momento que pasa la cosa tan rápida, que lo menos que un árbitro ve, se va a poner a pensar, ok, voy a mirar el correo. Por ejemplo, el árbitro de home play, tiene que estar mirando el tiro, si la jugada de Ciccache está pisando el home o no. Tanto pues también el de primera tiene que mirar, si la jugada va a hacerse el jugado en primera. O sea, que pasan tantas cosas y el resto está rápido, que lo menos que yo creo que le estaban mirando, era que el correo lo está corriendo por primera, por dentro, por primera. Lo difícil de todo esto, es que los juegos se tienen que terminar por buenas decisiones, buenas jugadas, buenos batazos, pero no con ese tipo de situaciones como ilógicas. Y les digo ilógicas porque obvio que hubo obstrucción, obvio que chocó o que golpeó la bola desde el receptor al corredor cuando tiró primero e intentó hacer la doble matanza. Entonces, aquí viene la pregunta, si el árbitro vio que la bola golpeó al corredor, ¿cómo es posible que cuando revisan todo y conversan, como que nada es nada, todo es todo, y qué es lo que es con qué es lo que es, se quedó así todo? No entendimos. Lo importante sí es, para República Dominicana, que el equipo ganó, tiene 2 y 1, de manera convincente, una bronqueada, 4 a 0, un cuadrangular de dos carreras de Peter O'Brien, Juan Pablo Espino, que había pedido no lanzarle a Panamá, lo complacieron, ya lanzó 6 entradas muy buenas, ya ganaron, entonces, ¿qué pasa con el juego de las 10 de la mañana? Bueno, que el único equipo que ha jugado de día, o los únicos jugadores que han jugado de día, son los de Dominicana, que jugaban en la tarde, y el sol en República Dominicana, es algo parecido al calor con la carpeta o grama sintética de aquí del Irán Bidroy. Al final, va a comenzar interesante el juego de este martes, la jornada de este martes, porque República Dominicana, ganándole a Panamá, estaría ya clasificando al juego semifinal. Y, atención, podrían ser dos días consecutivos, República Dominicana-Puerto Rico, porque si las cosas se dan, Dominicana-Puerto Rico, el próximo miércoles se da un lleno total, y el jueves, en la semifinal, podrían verse las caras de nuevo. Valentín no se quita. Y yo no me quito, sinceramente, hay muchas sorpresas en hacer un partido. Pero yo sí me quito. Son más de las dos y media. Nos vemos, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.